Desde este pasado viernes, ocho personas han fallecido en accidentes de tráfico. El suceso más grave ha ocurrido en la zona del pantano de Susqueda, en Gerona, donde han muerto tres personas después de que el coche en el que viajaban diera varias vueltas de campana. En el vehículo de cinco plazas viajaban siete personas, cuatro de ellas menores, y no contaba con sistemas de retención infantil. En el coche viajaban siete personas de una misma familia, cuatro de ellas menores. Estaba homologado para cinco pasajeros y, según la Consellería de Interior, no llevaba ningún sistema de retención infantil. El vehículo, que ha quedado volcado hacia abajo después de dar varias vueltas de campana, ha tenido que ser elevado por una grúa después de caer más de siete metros por un barranco. Tres personas han fallecido en el acto, una niña de un año, su madre embarazada y su abuela. Según las autoridades, el bebé viajaba en el regazo de su madre sin cinturón de seguridad. El padre y las otras tres niñas han tenido que ser hospitalizadas. Una de ellas ha sido operada y su estado es grave. En el pueblo de Salt, donde vivía la familia, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas.